Por eso digo que el hombre que formula una pregunta y se formula una respuesta, la formula desde el ambiente, es decir, que estamos entrando para lo pacífico, que luego también irá a lo bélico, en otra idea, y es que este ambiente que se llama, pongan aquí las primeras palabras, se llama cultura, se llama geografía, se llama climática o clima, y se llama, más modernamente, religión, todo esto forma parte del círculo cultural, todo esto configura la pregunta y la respuesta, y luego los detalles los pongan aquí todos los que quieran. Ya he dicho, un paleolítico no pregunta como nosotros, como un griego no pregunta ni responde como nosotros, como un hombre del siglo XIX, como Feuerbach, al cual veremos pronto, ni pregunta ni responde como nosotros. Sin embargo, es una respuesta y una pregunta. En geografía, lo mismo, el japonés, de hoy, de ahora, no pregunta ni responde como nosotros. Estamos poco a poco logrando una aldea mundial donde las preguntas y respuestas son comunes, todavía no las hemos logrado, pero nos acercamos, esto lo veremos al final del curso. El clima, está claro, la gente africana, contemporánea nuestra, no pregunta ni responde como nosotros, ni nosotros mismos, agotados por el calor en verano, preguntamos o respondemos como cuando el invierno aprieta. Y lo mismo pasa con la religión, queda más claro todavía por lo problemático que ha hecho la religión hoy en día. El creyente y el no creyente ni preguntan ni responden igualmente. Es muy posible que durante el curso, para muchos creyentes, las respuestas que demos, por los autores que leeremos, sean arañazos. Ustedes dirán, valiente respuesta que me da este señor, ¿ves? Pues tienes otra religión, por ejemplo. O, por ejemplo, para ateos que hay aquí, o no creyentes, la respuesta de un creyente que también veremos, esto son tonterías, esto son apriorismos, esto no se demuestra y no le convencerá, porque está en otra dimensión religiosa. Con lo cual estamos diciendo que este hombre que hace cultura y que es hecho por la cultura, y la cultura es todo esto, por ejemplo, con la geografía, quiere decir que el hombre es, el hombre es hijo de la tierra. Es la primera respuesta pacífica, no tanto del hombre que la formula, cuanto de nosotros que la extraemos de la primera historia humana. Estos hombres que están delante de nosotros, los paleolíticos, por ejemplo, no solamente son hijos de su momento, digamos, de su cultura o su precultura, sino que son hijos del aire que respiran, con otro aire estos hombres no preguntarían igual. Son hijos de la comida que digieren, con otra comida no preguntarían igual. Aristóteles, Aristóteles es un vecino nuestro, al lado del paleolítico, decía que el hombre con el vientre lleno no pregunta lo mismo que el hombre con el vientre vacío. Curioso. O sea que este hombre que ahora vamos a ver que se hincha tanto con respuestas, al final es un animalete que depende del estómago, según digiera, hace sus preguntas. Y quizá nunca mejor que hoy, el hombre lo sabe. Cuando medio mundo se muere de hambre, y aquí las preguntas afligidas, extremas, del hombre, que no come. El no comer hace las preguntas como ganchos que desgarran. Y cuando otro medio mundo, no tanto, una cuarta parte del mundo está ahí todo de comer, las preguntas son otras. Lo que hoy vamos descubriendo es, eso es importante, muy importante, por eso la bélica nos iluminará mucho. Pero, lo formulo en pregunta, en vez de responderlo, ese medio mundo que se muere de hambre, está desgarrando el cielo a preguntas, ¿verdad? Pero, ¿por qué ha de ser así? Pero, ¿por qué se lo reparten cuatro europeos? Pero, ¿por qué? Bien. Ahora vamos a la milésima parte de la humanidad que vive ahí, está. ¿Qué se preguntan estos? Y vemos que las preguntas divino y lleno. El hombre cuanto más lleno está de vientre, menos pregunta. Oye, y si le llenamos bien el vientre, dejará de preguntar, ¿verdad? El hombre satisfecho no pregunta. Por eso las políticas de hoy apuntan a la satisfacción del hombre, para poderlo manipular. El hombre satisfecho no pregunta. Los ricos no tienen acceso al futuro, decía Jesucristo. Los ricos son los ricos, ¿eh? No los que tienen dinero. Los que con el dinero se bastan. ¿Qué curioso? Los hombres apretados, acribillan el mundo a preguntas. ¿Pero por qué nos haces esto? ¿Por qué me pegas? Decía Cristo a Pilato, o al que le pegaba. ¿Pero por qué me afligís? ¿Pero por qué no me dais comida? En cambio hay una serie de millones de personas que van por la vida, pues, felices. En su auto, en su avión, en su chalet. Esto no pregunta nada. Tenemos una primera conclusión. ¿Qué nos pasa de lo pacífico a lo belgo, con la cual terminó la primera parte? Y es la siguiente. Entonces, si vamos del mundo necesitado, o si quieren del mundo precultural al mundo cultural, que sería lo mismo. Si vamos del mundo necesitado al mundo cada vez más satisfecho, nos encontramos que, en la medida en que pasamos de la necesidad a la satisfacción, las preguntas van muriendo. Hasta que llega un punto en que la satisfacción es tal, que las preguntas ya no existen. Los saítos de este mundo no preguntan. Pues lo mejor es dar de comer al hombre para que se calle. Claro, lo saben todos los políticos del mundo. Todos. Pero es que hay pan para que el hombre se calle. No. El día que una cultura responda a la pregunta de tal manera que mate la pregunta, esta cultura deja de ser cultura. Lo propio de la cultura es responder a una pregunta con una respuesta que ofrezca más preguntas que la primera pregunta. A una pregunta se responde con una respuesta que son dos preguntas. Y a estas dos preguntas se responde con cuatro respuestas que son cuatro preguntas, o con dos respuestas que son cuatro preguntas, y así sucesivamente. Con lo cual digo que pasamos de lo pacífico a lo bélico. En la segunda parte volveremos a lo pacífico porque hemos de ver, entonces, ¿qué es lo que el hombre, sin acosar, por decirlo así, siempre ha estado acosado el hombre, siempre lo estará, y debe estarlo. Debe estarlo. Leana Marcuse, al cual no citaré, pero no explicaré. Marcuse dijo muchos disparates, porque reunía al saber de los filósofos, pero lo reunió bien el año 68, y ahí estuvo con su éxito. El hombre unidimensional. En sus disparates dijo una gran verdad. El hombre unidimensional. El hombre es un ser que para hacerlo ha de oscilar entre lo que desea y lo que posee. Este es el hombre. Ha de desear una cosa y ha de sudar para lograrla. Cuando estos dos polos se acercan demasiado, de forma que el hombre desea una cosa y mañana la tiene, o se acercan más de forma que cosa que desea, cosa que tiene, o se acercan más y se sobreponen, de forma que primero se le ofrece propaganda de marketing de televisión, antes que lo desee. Este hombre está saturado. Y el hombre saturado no pregunta, es muerto. Lo mismo que he dicho yo. El hombre ha de oscilar. Claro que hemos de lograr. El hombre que sólo desea, se muere de hambre. Pero el hombre que sólo tiene y no desea nada, se muere de falta de humanidad. Nuestros abuelos nos preguntaban, ¿qué es mejor? ¿Tener hambre y no tener que comer? ¿O tener mucho que comer y no tener hambre? El tormento es igual. El tormento es igual. Luego, está en medio. Tener hambre y poder satisfacerla, pero que no nos nazca el hambre para mañana otra vez. Y la satisfaremos, y mañana obtendremos otra vez hambre. Deseo y satisfacción. El hombre debe estar tenso, como un elástico entre lo que desea y lo que logra. Si se acercan demasiado, el hombre se muere. Un hombre haíto dejaría de ser hombre. Es una buena conclusión para esta primera parte, porque repito que el hombre de hoy, como estamos en final de cultura, ha perdido perspectiva, y todo es pre-contestarnos por la política. Hay que satisfacer al hombre, lo cual es verdad, los deseos han de ser satisfechos. Pero lo que pasa es que van a entender que el día que el hombre esté satisfecho, será un hombre feliz. Y eso no es verdad. Será un hombre que no incordiará. Eso sí, pero feliz no será. El hombre satisfecho no pregunta, por tanto la incordia, pero no está feliz. Porque ya no tiene apetito. Esto le pasa a los jóvenes de hoy, la juventud de hoy, sobre todo a los niños. Lo han tenido todo, de forma que ya no les divierte nada, y se aburren soberanamente. Es curioso, no descubramos estas verdades, que las veremos ahora en la parte bélica. Ya nos lo han dicho hace más de cien años. Cuidado, que esas respuestas que vamos dando al hombre, que le satisfacen, son engañosas. Porque si le satisfacen, de forma que no pregunta más, le hemos matado. Y si no le satisfacen, él no queda satisfecho. Hay que enseñarle que justamente las respuestas buenas son las que no satisfacen, las que estimulan el apetito posterior. Dar de comer, para que tengas después hambre, y sobrevivas para poder preguntar otra vez. Gracias.